de todas las tardes, de lunes a viernes, Laurita García, el recorrido del mundo del entretenimiento. Lauri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, mi querido Mario. Feliz tarde de viernes. Y bueno, también tenemos que comenzar con esta nota y tiene que ver con la Copa América 2024, que comenzó ayer, la verdad, un gran día. Y un gran día también para Lionel Messi, que ganó con Argentina, 2 a 0 con Canadá. Así que muchas felicidades. Pero también, bueno, ahí estuvo su esposa Antonella con sus niños, celebrando, apoyando. Hasta la suegra fue. Como tiene que ser, ¿no? Sí, claro. Primero pasaron por Disney, cuando ya el papá estaba preparándose para el primer partido. Hubo un susto también, ¿no? Recibió un fuerte golpe en una de sus rodillas, pero además asistió en los dos goles. Le fue muy bien a Argentina en el primer partido frente a Canadá, que no fue un plato fácil, como se dice popularmente, de comer. No lo fue fácil, pero ahí ganaron 2 a 0, mi querido Mario. Bueno, hoy está celebrando su cumpleaños número 42. Estamos hablando del príncipe William, celebrando 42 añitos. Y así lo dio a conocer la princesa Kate, que por cierto no está en la foto, pero fue la persona encargada de capturar esa imagen de William con sus tres niños, celebrando en la playa. Así que muchas felicidades. Sin el pie de la foto, puso felicidades, papá. Te queremos muchísimo. Oye, no es fácil, ¿no? 42 años, la gran presión que debe tener este muchacho arriba. Digo muchacho porque es muy joven. Padre además, con su esposa recuperándose del cáncer, con su papá con cáncer, heredero al trono. Una gran tensión debe haber alrededor de este jovencito. Bueno, y tensión también hay alrededor de peso pluma, Mario. ¿Por qué? Imagínate que salió en las redes sociales y ha dicho que él es un superhéroe. Él se ha autoproclamado como el rey. Y que él ha venido a salvar el salvador de la música regional mexicana. Ahí te lo dejo. No, no puede ser. No puede ser. Le han dicho de todo. Y cómo se sentirán sus colegas de bandas que tienen 40, 50 y 60 años de trayectoria en México y en los Estados Unidos para que él diga que fue el salvador. Ni Luis Miguel se atrevió a decir que fue el salvador del bolero en su momento, Laurita. Así mismo. Bueno, ha acabado con él en las redes sociales. Y bueno, en una entrevista, una reciente entrevista, Ben Affleck ha dicho, ha llamado a Jennifer López por esposa, poniéndole fin a esos rumores de divorcio. Pero eso sí, ¿dónde está la J-Lo? En Italia, en las playas de Italia. Se ve espectacular, bella, preciosa como siempre, rodeada de amigos. Así que es su esposa, pero su esposa le pidió permiso para ir a Italia. Oye, me dicen que le ha sentado la soltería a Jennifer López, ¿no? Sí, se ve muy bonita, la verdad. Buen fin de semana, Laurita. Para ti también, Mario. Y gracias por toda la información. Nos encontramos de lunes a viernes, de vuelta a casa, en Z92. Así es. Feliz fin de semana. Chao. Chao.